Mire, a pesar de que ese tribunal electoral determinó que no hay ningún problema con la candidatura de Maru Campos en Chihuahua y que sale Maru Campos a celebrarlo, a burlarse de la democracia, a burlarse de la justicia, es decir, que confía en las instituciones porque el tribunal electoral confirmó su candidatura a pesar de que está vinculada a proceso por cuecho pasivo, a pesar de tantas cosas que han ocurrido, pues hay personajes como tal vez el más hipócrita de los senadores del PAN, Damián Cepeda, quien ahora denuncia las persecuciones políticas que según él ejerce el presidente López Obrador y Morena. Ahora, agárrese, agárrese porque esto lo va a hacer, hacerse muchas preguntas. Adelante doña Ceci. Ayer, hoy y mañana siempre, siempre será un abuso el uso político de la justicia. Hay que decirlo fuerte y claro, sin miedo, no absoluto a las persecuciones políticas, rechazo total a perseguir a opositores y a personas que piensan distinto que el gobierno en turno. Es una vergüenza, es una traición a la lucha que por años, por décadas, hicieron, hicimos distintos actores políticos, partidos políticos, incluyendo el presidente de la República, antes don López Obrador y su partido en el pasado. Esas prácticas, perseguir a las personas con el uso de la justicia porque piensan distintas, porque les compiten, porque les pueden ganar una elección, es lo más detestable, lo más rechazable del pasado que se prometió cambiar. Basta ya de estar usando a la Procuración de Justicia para querer ganar elecciones como está pasando en Nuevo León y en otros lugares. No, señores, tenemos que levantar la voz fuerte. Mi mensaje es claro. Presidente López Obrador, Morena, sean demócratas. Dejen que la gente elija libremente quién quiere que los gobierne, que vayan y voten sin intervenciones. Eso es verdaderamente cambiar al país. Yo aquí voy a estar luchando porque no se vale hacer esto y México tiene que cambiar. Gracias por luchar por la democracia. No inventen. ¿Qué es lo que está haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué es lo que está haciendo el INE? Es más que claro, favoreciendo a la derecha mexicana, favoreciendo a esta coalición PRI-ANRED-MC, que se traduce según el supervillano mexicano Claudio Quis González en va por México, según ellos. Ellos están utilizando a las instituciones para darle en la torre a la gente que es su oposición. Mira, hasta me trabo del coraje. Insisto, aquí he criticado hoy muchísimo a Morena por esa decisión que tomó terrible de volver a poner a otro panista en la candidatura a la alcaldía de Monterrey. E insisto con eso, qué chingado está pasando Morena en eso. Pero bueno, ¿qué persecución va a haber si lo único que es que se trata aquí, que se plantea, son datos? Yo no vi que persigan a Maru Campos, Damián Cepeda. Yo no estoy viendo eso. No he visto que persigan a ningún candidato, a ninguna gubernatura del PAN. Le quitaron ya las candidaturas a dos morenistas para las gubernaturas, a un morenista en Torreón para una alcaldía. No la chinguen, ¿no? O sea, me pido con estos güeyes. Pero bueno, la hipocresía los consume, la mentira los consume. Sujetos, personajes como Damián Cepeda son la idea que tenemos los mexicanos de la política, de un político. Para el presidente López Obrador, el político tiene que ser un servidor público y luchar por la gente y etcétera. Yo no concuerdo en lo que nos han demostrado los políticos en México, de ser como Damián Cepeda. Y vámonos en chico.